Vamos a seguir hablando sobre el libro de Apocalipsis, que esto es un libro, es el libro que más ha traído al mundo religioso el título La Gran Ramera. O sea, para la iglesia ser llamada La Gran Ramera, uno de los mejores libros que ha sido usado ha sido este. Y quisiera llamarles la atención, por ejemplo, en Apocalipsis, el mensaje a las siete iglesias. Vamos a buscar Apocalipsis en los capítulos primeros de este libro, por ejemplo, en el capítulo dos, para entender por qué. Son siete iglesias que Juan le habló. Por ejemplo, Efeso, es una iglesia donde Pablo llevó el Evangelio. Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. A la última, la Odisea, le dice, muy pronto quisiera verlos para consolarlos, porque el apóstol Juan le había predicado, y este es el Espíritu, juzguen ustedes mismos. Esto es una crítica bien constructiva, que cualquiera que ame la Escritura y que ame la verdad, pues se da cuenta. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el capítulo dos, verso siete, como dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Cuando Juan dice, al que venciere, implica que tú tienes que esforzarte. Y entonces, en el verso diecisiete de ese mismo capítulo, Apocalipsis, capítulo dos, verso diecisiete, ¿cómo le dice a esta otra iglesia? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Acá es del árbol de la vida, ahora dice del maná escondido. En el verso veintiséis, a otra iglesia, a Tiatira, mira lo que le dice. Al que venciere, guardare mis obras. ¿Te das cuenta que es un mensaje de obras, no de gracia? Mira, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En el capítulo tres, en el verso cinco, ¿cómo dice? El que venciere será vestido de vestidura blanca, hablando de santidad. Y la santidad es un acto de gracia. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Por eso es que hay muchos predicadores que dicen, mira, van a borrar tu nombre. De aquí es que lo sacan. Dice el verso doce, a Filadelfia, ¿qué le dice? En el verso doce. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. En el verso veintiuno. A la odisea. Que fue a los que Pablo quisiera, quiso ir a consolar. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido. Y me he sentado con mi padre en su trono. Esto es un libro que cuando tú lees eso, el resto del mensaje, hermano, hay que pagar un precio aquí. Si no vence, no te evita que no vas. Aquí el mensaje es, hermano, tenemos que hacer algo para vencer. Tenemos que tener buenas obras. Ese es el espíritu. ¿Se recuerda cuando Pablo dice, si recibís otro espíritu? Ese es el espíritu, un espíritu de obras. Ahora, yo quisiera mostrarles bíblicamente, cómo escribe el apóstol de la gracia en cuanto a la parte que tú tienes que hacer. Si tú tienes que vencer, o ya vencieron por ti. Vamos a ver, rapidito. Vamos a ver a segunda carta a los corintios. Verso 14. Una carta a los corintios, verso 14. Perdón, capítulo 2, verso 14. Los que no tengan Biblia pueden mirar a la pizarra electrónica. Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Jesús, ¿quién te lleva? Dios te lleva. Ahora, mira lo que dice el verso 5 del capítulo 3. ¿Qué dice? Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Sino que nuestra competencia proviene de dónde. ¿Te das cuenta la diferencia de ese espíritu? Allá Juan presenta, el que venciere. Yo le daré a comer, yo lo pondré. Pero tienes que vencer hasta el fin. Tus obras tienen que ser fieles hasta el fin. Entonces, acá Juan dice, gracias a Dios que siempre me lleven triunfo. No para pensarlo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Estamos aquí descubriendo tú y yo el espíritu del ramedismo religioso mundialmente. Porque es que la gente no hace diferencia de Pablo y los demás apóstoles. La gente piensa que como esto está escrito todo junto aquí, y dice, pues todos son de Dios. Y de hecho, todos son de Dios. Uno para mostrar lo que tienes que cuidarte, y otro para mostrar cómo salvarte desde el enredo del ramedismo religioso. Y eso tenemos que decirlo, mira, por el internet al mundo entero, a todos los curas, monjas, sacerdotes, metecostales, grupos cristianos, de todos los lugares que me están viendo a través del internet, y a través de telegracia. Tienes que discernir, bendecido. Si tú no disiernes estos dos espíritus, entonces vas a caer en obras. Y cuando caes en obras, entonces viene la competencia. Entonces hay que competir. Mira, tú, tú, ¿cuántas veces tú te congregas al mes? No, 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 yo últimamente no he podido. Tú estás mal, tú no vas a, tú no vas a llegar hasta el fin. Y ahí en donde comienza la competencia. Aquí, en esta iglesia, nunca se pregunta cuántas veces tú vienes, o cuántas veces tú has orado, o qué tiempo has orado. ¿Sabes por qué? Porque Él siempre te lleva en triunfo. Y la competencia no es tuya, es de Dios en tu vida. Y eso es otro espíritu. Y con ese espíritu es que nosotros estamos luchando por todas partes del mundo. En todo Miami la lucha es esa. La razón que nosotros somos un grupo único es porque los demás grupos cristianos no ven esa competencia que ellos llevan entre ellos, pero que nosotros nos ven relajados. Al nosotros decir bendecido, dice, pues, ¿cómo que bendecido? ¿Qué? Que ya tú estás bendecido. No, y con toda bendición. Pero, ¿qué tú has hecho para eso? No, yo no he hecho nada. A mí me los regalaron gratuitamente. ¡Bien! Entonces es importante ese espíritu, porque con eso es que estamos luchando a nivel mundial. Si tú no entiendes eso, pues tú llegas aquí y dices, mire, ese pastor no cree en Apocalipsis. No, no es que no creamos, es que lo entendemos. Y sabemos dividir una cosa de la otra para notar los espíritus que hay ahí. Porque tú tienes y debes entender que Juan era del evangelio de la circuncisión, de la ley. Y Pablo era el de la incircuncisión. Y esos son dos evangelios diferentes. Una vez tú entiendes eso, tú vas a hacer una gran diferencia en cuanto al espíritu que hay en la profecía. Porque tú puedes pensar que cualquier iglesia es buena. Y va y te sientas en esa iglesia y tú dices, bueno, mira, aquí se canta bonito. Y hacen muchas cosas bonitas. Pero no es el mismo espíritu. Y debemos discernir, una vez tú dices esto, tú ya sabes lo que vas a leer y lo que vas a recibir y lo que vas a predicar.